Bien, gracias Carolina, Francis, Yerlian, a los amigos y los muchachos técnicos. Yo quiero, antes de comenzar mi tema, yo mandé, acabo de enviar a la tablet, por favor, al máster, un videíto de 18 segundos. Es una parodia. Estos dos tipos son geniales. Ah, tú la mandaste. Estos dos tipos son geniales. ¿Quién es? Es una... Raimon y Miguel. No. Es una parodia de Raimon y Miguel. Cuando... Que supuestamente ya Galán no le quiere entregar a Miriam. ¿Qué fue? Vamos a ver eso, señores. Eso es una cosa increíble. Esos dos muchachos son geniales. Y aprovechan cada momento para sacar a Raimon. Sí, sí, sí. Ellos están sobre la actualidad. Ahí, con todo respeto. No me respeten mucho. No me respeten mucho. Y le entrega. Le hago entrega de Sobalo. Pero Jalelo. Señora Jalelo. ¿Uno lo quieres soltar? Pero que lo coja. Si no lo quieres. Ay, no. Oye, son únicos. Esos dos tipos son únicos. Ya mueren. Ay, sí. Miren, hablando... Dejando de lado ya el tema de Miriam y de Yanalai. Hablando de lo que aconteció con la menor de nueve años. Yo no voy a hablar del caso en sí, sino voy a hablar de la investigación. Y voy a hablar de la escena del crimen. Miren, uno de los grandes problemas que hemos tenido en el Ministerio Público. Bueno, ya yo no estoy, pero durante todo el tiempo que tuvimos, uno de los grandes problemas, además de la parte de la dirección funcional de la investigación, que nunca se entendió, ni lo entendieron los fiscales, o no lo han entendido los fiscales, ni tampoco lo han entendido los policías. Los policías creían que, como el código dice que el fiscal es el director funcional de la investigación, los fiscales iban a quitarle rango, a quitarle posición. No era así. Los fiscales creían que iban a ser jefes de los policías. Tampoco es así. La idea era crear un equipo en que el litigante, que es el fiscal, sabe lo que necesita para aprobar y el policía, que es el investigador, sabe cómo le busca al fiscal lo que necesita para aprobar. Ese es el equipo. Pero eso nunca se entendió. La cuestión es que uno de los problemas que tenemos es la respuesta tardía de las patrullas uniformadas que hay en la calle para preservar las escenas del crimen. Si hay una cosa sutil en la vida, es una mujer enamorada y una escena del crimen. Son dos cosas iguales. Aunque la comparación parece extraña, ¿verdad? Bueno, sí. Pero la escena del crimen es un lugar... Lugarízalo, Lugarízalo. Sí, sí. La escena del crimen es un lugar donde, a pesar de que tú quieras, como investigador, evitar el daño, siempre va a haber un daño mínimo. Lo que los investigadores hacen es tratar de que el daño sea el mínimo posible. ¿Por qué? Porque a la escena del crimen siempre tú entras cosas, lleva cosas. Cuando tú llegas a la escena, tú has caminado quién sabe cuántos pasos y tú no sabes lo que has recogido tu zapato y lo metes a la escena del crimen y eso queda ahí como si estuviera ahí al momento de cometerse el hecho. Y eso podría llegar a confundir incluso en algún momento un pelo, algo piloso, ¿no? Que pudiera no ser de la escena pero que realmente está en la escena porque tú lo entraste sin darte cuenta. Y lo mismo pasa con salir de la escena porque puede sacar cosas que estaban en la escena que luego no van a aparecer. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso los investigadores lo que hacen es que describen una ruta segura para entrar y salir de la escena del crimen. Eso es técnica. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema de la escena del crimen aquí en la República Dominicana? Dos cosas fundamentales. Primero, la respuesta tardía de las patrullas uniformadas que andan en la calle que son los que están más cerca del lugar, indudablemente, que es así. ¿Por qué? Porque están en la calle. O sea, no es lo mismo que un equipo se prepare en el Palacio de la Policía Nacional de aquí, se prepare a ir a la, ¿qué digo yo? Vamos a decir, la calle Castillo, allá arriba, después del liceo. ¿Cómo se llama esa calle donde está la última calle? Antes de coger la escueta, tú que eras por ahí, Yerlian, ayúdame con la dirección. ¿Dónde tú dices? Allá arriba, la Castillo para arriba. La Guacate. Bueno, está ahí la Duarte que hace una... No, hay una que atraviesa antes de coger la escueta. No recuerdo cómo se llama. Ah, bueno, esa es la Gastón F. de Ligne. Exactamente. Imagínate tú que ocurra un hecho en la Gastón F. de Ligne. Es más fácil para la policía decirle a las patrullas que andan en la calle, acérquense a tal dirección para que cuiden la escena. ¿Qué es lo que debe de hacer la policía uniformada? Y no esperar que el equipo se prepare en la policía, llame al fiscal o se comunique con el fiscal que está en la policía y armen el equipo y salgan corriendo. Lo que quiere decir que quien tiene que dar una respuesta rápida es básicamente la policía uniformada, la que está en la calle trabajando. ¿Y qué hace esa policía en ese lugar? Preservar la escena. Por eso yo decía, fue una mala actuación policial el hecho de que la gente pudiera tener acceso al motor del confeso acusado, en este caso que dijo que lo había cometido. Es una mala actuación y encima de eso permitir que lo quemaran. ¿Cuándo lo quemaron? Después que descubrieron o que él dijo que fue él, después que la investigación había estado hecha. O sea, que en definitiva pudieron haber preservado el motor, pero no lo hicieron. Pero suponiendo que la escena se haya presentado, no de esa manera, sino que se haya presentado porque apareció alguien muerto, tirado en una esquina. Lo primero que hay que hacer es preservar. Y la gente tiene que entender que no puede tocar una escena del crimen. Por ejemplo, si la víctima, suponiendo que fuese un delito de sangre, si la víctima está viva, pues lógicamente hay que salir corriendo con ella para llevarla a darle servicios médicos de urgencia. Eso es lógico. Pero si está muerto, no hay que estar levantándola y llevándola a una funeraria. Porque eso, primero, la autoridad tiene que investigar qué pasó ahí. Sí, porque yo le voy a decir una cosa. Las escenas del crimen hablan. Así como hablan los muertos, las escenas del crimen hablan. Y digo que hablan porque la investigación determina una serie de cosas que nadie sabe, que nadie sabía y que solo el investigador puede descifrar. Por esa razón, nosotros tenemos que desarrollar cultura para que la gente, casi no nadie trabaja este tema, pero tiene que desarrollar cultura para que la gente respete que cuando ocurre un hecho, tiene que dejar todo como está, a menos que no haya urgencia de llevar a alguien a darle servicio médico. Y eso es otra cosa. Pero si no es así, tiene que respetar ese entorno. Porque ese es un entorno sagrado que solamente puede intervenirlo el investigador, el especialista. Y lo hace, lo hace pensando precisamente en la propia escena, describiendo una ruta adecuada para llegar. Lo que quiere decir que eso limita mucho el trabajo que luego en los tribunales tenemos que hacer, porque hay que recordar una cosa. No importa incluso que el acusado diga yo lo cometí. El hecho de que se autoflagele diciendo que él es el responsable no tiene valor jurídico, hay que entender eso. Ya eso de que la confesión de partes relevo de prueba, eso pasó a la historia, eso es parte de la historia del derecho penal nuestro. Del derecho penal en que en la época en que era el derecho de la íntima convicción, que el juez te decía, mire, aquí no hay prueba, pero usted tiene cara de ladrón. Además, usted, yo lo conozco porque hace tantos años lo juzgué porque se robó uno tenis. Entonces, usted, le vamos a poner 10 años preso, porque aunque no hay prueba, pero usted se robó eso. Ya ese derecho penal de la íntima convicción pasó a otro, que dice de la manera siguiente. Esto me lo enseñó uno de los mejores procesalistas latinoamericanos. Se llama Héctor Quiñones Vargas, un boricua conocido como el príncipe porque era verdaderamente un príncipe del derecho. Y Héctor Quiñones decía, el derecho penal que ustedes están inaugurando en la República Dominicana, esto fue en los primeros meses de la puesta en vigencia del código, el derecho penal que ustedes están poniendo en ejecución en la República Dominicana es un derecho penal en que el juez pueda decir, mire, todo aparenta, todo aparenta aquí en este juicio que usted es culpable del hecho que se le acusa, pero el fiscal no lo probó, así que váyase para su casa. Es ahí que tenemos que llegar a que la prueba sea lo fundamental, lo fundamental, no la carga mediática que tiene el caso, sino la prueba. Fíjense, por ejemplo, que la carga mediática hace mucha mella sobre el proceso penal y nos estamos dejando llevar por ese populismo penal con la finalidad de que no nos critiquen, de que no nos hablen. Fíjense de qué manera logró el tribunal de primera instancia colegiado aplicarle una sanción a Marlene Martínez de cinco años alegando que había una sustracción de menores. ¿Ustedes saben por qué? Porque supuestamente ella la llevó al médico, pero ella la llevó y fue y la devolvió a su casa. Ahí no hay ninguna sustracción. Además fue con autorización de la madre. O sea, eso es una manera de darle al pueblo lo que el pueblo está pidiendo, lo que la caverna está pidiendo en la calle. El Ministerio Público, ni la acción judicial, ni la actividad judicial, pero sobre todo el Ministerio Público, no es un oficio de salón. Los Ministerios Públicos no son vedetos, no son bailarines, no son cantantes para que todo el mundo lo quiera y lo aplauda y le diga que viene. Una de las labores más odiosas y más odiadas es la del Ministerio Público. Nosotros los fiscales somos gente odiado por una parte de la población y admirado y respetado por otra. Y eso tenemos que saberlo. Ese es un sanbenito que llevan encima los fiscales. Porque en definitiva, lo que vale aquí es la ley. Y cuando la ley no te permite ni perseguir ni condenar, tú tienes que aceptar esa derrota con el optimismo de que por lo menos hiciste el esfuerzo, pero al mismo tiempo con la grandeza de saber que actuaste de acuerdo a la ley. Entonces, ese es mi consejo para los jóvenes abogados que están ahora ejerciendo el Ministerio Público. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, amado, por esas orientaciones puntuales. Vamos entonces en este momento a...